CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto que es, otra de las emisiones de Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les traigo los 5 datos curiosos que tú tienes que saber. Y es que resulta que el 16% de las mujeres nacen rubias y el 36% se tiñan el cabello de rubio. ¿Qué tal, eh? Más mujeres que se lo pintan que las que nacen. Pero bueno, vámonos con otro dato. Y resulta que en el siglo XVIII los zapatos izquierdo y derecho eran igualitos. No había distinciones de que hay si el zapato izquierdo o el derecho. Eran idénticos. Los dos tenían el mismo tamaño y la misma horma para que se pudiera meter en tu pie. ¡Auch! ¡Qué dolor, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor ni les dolía. Pero bueno, vámonos con otro dato. Y es que en Los Ángeles hay más autos que personas. ¿Qué tal? Ojalá eso pasara en México. Yo ni coche tengo. Me tienen que andar dando aventón. Y es que resulta que el teclado de una computadora tiene más microbios que un inodoro. ¡Guácala! Así yo me la vivo en la computadora y bueno, hay que desinfectarse las manos y lavárselas muy bien. Y bueno, por último, les tengo el dato que el beso más largo de la historia que se ha registrado ha durado, chequen el dato, eh, 32 horas con 17 minutos, 14 segundos. ¿Qué tal? ¿Quién estaría dispuesto a romper ese récord? Yo me apunto. No, no es cierto. Bueno, les mando un besote. Yo soy Emma Chávez y nos seguimos viendo a través de Canal Puebla. No se olviden de seguir el Twitter, arroba Canal Puebla. Y en Facebook encontrarnos como Canal Puebla. Yo soy Emma. Les mando un besote a todos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.